Gracias. Gracias. Hola, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están preparadas para el examen? ¿Estudiaron? Sí. Alguien se me adelantó en hacer el examen. Ya les había comentado que eran puntos menos para los que se adelantaran en hacer el examen. Vamos a ver los temas que nos quedaron pendientes, pero esperemos otro minuto más para que, a ver quién más entra. Para poder pasar lista. ¿Tienen dudas sobre el examen? ¿Sí ven la pantalla de la asistencia? Sí, sí se ve. Ok, muy bien. Nos quedamos en el 4.3 la semana pasada. A ver, antes de pasar lista, porque todavía faltan, voy a preguntarles algunas cositas aquí. Dice, para ustedes, ¿qué es planificación? A ver, Jamie. Sí, Jamie. Dale. ¿Para ti qué es planificación? ¿Qué es planificación? Pues, ¿cómo? Pues, algo que lleva, que tiene un objetivo, ¿no? Por seguir, planifica, que lleva una organización o algo así, ¿no? Algo así, sí, 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 muy bien, Amy. Dice los administradores. Pues, ya lo habíamos visto la semana pasada. Esto nada más es como para recordar que si estudiaron o no estudiaron. Este, a ver, ¿quién más está? Ilse. Ilse, ¿qué me puedes decir sobre lo que significa organización? Bueno, para mí organización es, este, tener un objetivo para poder cumplir una meta. O sea, tener organizado lo que vas a ir haciendo. Así es. Ajá. Sí, así es. Este, pues, es relacionado a algo administrativo también porque, y como mencionabas, también relacionado al trabajo, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, este, vamos a una escuela, lo que es educación, y vas a dar la clase, pero si no vas, o sea, que no estés organizada, ¿qué es, qué, qué fundamentos darías ahí para llegar a la clase con tus alumnos? A lo mejor, primero, pues, no es tanto así como que tan, que se vea, ¿verdad? Pero ya en secundaria, o en preparatoria, o en universidad, pues, sí, es un poquito, este, obvio, ¿verdad? Porque si llegas al salón y saludas a los alumnos, este, y no vas preparada, no llevas un, pues, este, un, por ejemplo, llevas la computadora o los libros, los cuadernos, ¿cómo llevas, este, tú vas organizada en lo que vas a presentar o en lo que vas a ver, ¿verdad?, en la clase? Este, sí, tienes que ir un poco organizada, más que nada, pues, para que no, este, o el plan de, el, ¿cómo se dice?, el plan de, de trabajo, y si estamos en una oficina, en una oficina, en una empresa, no sé, este, en tu área de trabajo, también tienes que estar organizada, porque si te piden algún documento, no vas a andar buscando entre todos los papeles que tengas, pero, por ejemplo, el lunes, ¿qué viste el lunes? Bueno, voy a organizar por carpetas el lunes, hice esto, lo tengo organizado por carpetas, esto es de un tema, el martes lo que lleve a cabo, no sé, los balances de la contabilidad o algún otro tema que hayas visto ahí en lo que es la empresa o, por ejemplo, los que se encargan de compras, cada, cada quien, este, pues, tiene su forma de trabajar, ¿verdad?, pero si tu jefe va y te dice, a ver, muéstrame lo que hiciste ese lunes, no más, o en la computadora, también, buscar los, los temas por carpetas, no vas a entrar así como que, bueno, es que no sé, lo metí en la carpeta del viernes, por fecha o por, por día, muy bien, este, a ver, ¿quién más está? Michelle. A ver, Michelle, ¿me puedes decir qué es para ti dirección? Michelle, ¿me puedes decir qué es para ti dirección? Es donde se va a llevar el control de, por ejemplo, todos los documentos de los estudiantes, no sé, ya sea, la, los papeles que te piden cuando entran, cuando van a salir y todo eso, el control de, de los documentos. Así es, este, igual también entra lo que es algo de administración, ¿verdad?, porque dirección es algo de administración, porque, pues, llega el, no sé, el subordinado, el director, coordinador, no sé, este, y te pide documentos, este, de, no sé, de las carreras. Si hablamos de educación, ¿verdad?, por ejemplo, de los alumnos de Letic, que te diga tu director, a ver, muéstrame, este, el documento o el certificado de, de alguna alumna. Y, y, bueno, vas a decir, bueno, es que no sé ni dónde tengo los documentos, este, pues, me puede esperar, no, pero, pues, si tú estás, este, llevas un, un buen ordenamiento, pues, pues, vas a encontrarlos luego, luego, y le vas a decir, bueno, pues, aquí están, este, no sé, si está, ¿quién más?, Chelsea, ¿quién nos puede decir, Chelsea, sobre coordinación? ¿Era? Sí, coordinación. ¿Qué es para ti coordinación? Coordinación sería como ponernos de acuerdo que haya un orden para poder llevar algún proceso a cabo, o sea, debe de haber un orden para que, por decir, es lo que creo que ese tema me tocó, y que decía que para haber una coordinación debe de haber un coordinador, que en este caso sería el líder, y poder dirigir el grupo o el equipo de trabajo como es, y que no cada quien haga lo que quiera a su modo, o sea, y al final no lleguen a un mismo resultado. Así es, y también nosotros somos líderes de nuestros trabajos, ¿verdad?, por ejemplo, este, tú eres un líder, tú tienes tu propio trabajo, obviamente, tú tienes tu jefe, el que te va a decir, o tu coordinador, vas a hacer esto y esto, pero pues tú también te vas a coordinar en lo que tienes que hacer, por ejemplo, si estás en un departamento de oficinas, este, tú te vas a coordinar sola, bueno, dices, bueno, a mí me toca, ya ves que los de confianza, pues, tienen sus horas libres, o sea, se toman más tiempo que los operadores, entonces tú dices, bueno, me voy a coordinar para salir a comer a las 10 o a las 11, almorzar, este, y regreso y me pongo a hacer alguna otra actividad, tú, tú solo vas haciéndote tu propia coordinación, vas controlando el tiempo. Y a ver si es, muy bien, a ver, vamos a ver quién está más, son cinco. Bueno, y en general, hago la pregunta, puntos extras para el que me diga primero, este, ¿qué entiende sobre lo que, o qué significa control? ¿Qué entiende sobre lo que es la palabra control? Tener el mando de algo, tener la posibilidad o la habilidad de, de, ¿cómo dice? De movilizar algo. Sí, es Chelsea, ¿verdad? Sí. Ok, Chelsea, tienes cinco puntos para el examen. Gracias. Sí. Chelsea. Ok, muy bien, ahora sí voy a pasar lista, ya llevamos 13 minutos y no se conectó alguien más. Voy a dar el puro nombre nada más. Mara Alondra. Mara Alondra. Erika Liliana. Chelsea. Brian. Ylce Lisbeth. Presente. Cintia. Johanna Crisey. Michelle Jacqueline. Presente. Amy. Amy, Josephine. Yoseline. Josephine. 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 Ok, Josephine. Dania. Damaris. Ok. Hoy estamos a 26. Hoy estamos a 26. nos quedamos aquí, bueno, en la siguiente diapositiva. Sí, ven la pantalla. Sí. Sí, sí la ven. Ok. Este, nos quedamos aquí en lo que es en el 4.3, organización por funciones de plantel educativo. Dice organización, organización por funciones del plantel educativo, lo que es una descripción, dice la dirección escolar puede ayudar a mejorar el aprendizaje a la enseñanza creando el clima apropiado y las estructuras para que el profesor, 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 para que el profesor. se sienta valorado y para que el profesor, 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 para que el profes que forman la organización educativas organizaciones educativas no podemos entender las áreas de nuestros colegios como compartimientos estancos sin influencia entre ellos todos los factores que manejan influyen en la didáctica y en los resultados finales de los alumnos una articular articulación en los espacios que facilite maneja man facilite maneras innovadoras de enseñar al enseñar lo que es la educación los plazos temporales a la realidad a la exigencia externa y a la capacidad de hacer que las personas se impliquen en el centro y asuman su estilo de ideales y se comprometan con el con el proceso educativo de los alumnos hará de nuestra escuela una escuela excelente antes de matricular la asignatura verifique los posibles requisitos que pueda tener dentro de su plan esta información la encontrará en la pestaña plan de estudios para los que para los del plan correspondiente qué quiere decir matricular han escuchado la palabra matricular si están ahí qué quiere decir la palabra matricular la primera que me conteste tiene un punto extra es como te hacen en la escuela no que te hacen una matrícula para saber quién eres o algo así no excelente muy bien cuál es tu nombre amy amy es que se vio un poquito cortado por eso no te reconocí la voz amy ok así es es cuando por ejemplo este que tú pidas información en por primera vez en una escuela pues te llama la atención la escuela y pues en la escuela te dicen ok tráeme los requisitos que son vienen siendo este pues tus documentos verdad ya cuando tú entregas el acta de nacimiento y todo lo demás pues la institución se encarga de hacer una matrícula para que para que ellos lleven un control el control es por ejemplo si tú vas a hacer un pago o quieras recibir o preguntar por tus calificaciones ya te dicen a ver tu matrícula ya con tu matrícula pues te fácilmente este encuentran tu nombre así puede haber dos tres nombres de la misma o sea porque coincide a veces de que la matrícula yo creo que más que nada pues lo es lo que es el año este el mes y al parecer va a la fecha de nacimiento del alumno este no recuerdo bien creo que si pone en la fecha de la fecha de nacimiento del alumno en la matrícula no recuerdo pero parece que sí este pues eso con eso más fácilmente porque a veces hay alumnos que se repiten el nombre o el apellido a mí me tocó cuando estaba en la licenciatura había dos verónicas dos verónicas con el mismo apellido pérez garcía entonces este ya con la matrícula verdad porque si nada más decían no pues soy verónica pérez garcía voy a pagar mi colegiatura es que me aparecen muchas me dicen tráeme tu matrícula ah bueno ya ellas mismas cuando yo no la llevaba pues ya ellos mismos me daban la matrícula y no la vayas a perder porque con la matrícula es más fácil de este de encontrarte para que este puedas hacer tus pagos o o si requieres alguna otra información aquí en competencias generales dice el objetivo principal del máster universitario en dirección y gestión de centros educativos es capacitar a profesionales de primer nivel para ejercer eficaz de una función directiva de la gestión de los centros educativos la asignatura organización y fundamento funcionamiento del centro educativo contribuye a la adquisición por parte del alumnado de los siguientes con de las siguientes competencias generales está a conocer métodos herramientas y análisis de la realidad del centro está también elaborar métodos de planificación y estrategias de intervención conocer la importancia de la dirección escolar y la su influencia en el aprendizaje liderazgo pedagógico conocer los modelos de dirección organización del equipo de trabajo en red liderazgo del equipo directivo el equipo eficaz los procesos de gestión del conocimiento saber cuáles son los planes y proyectos del centro y planificación para la mejora del centro escolar establecimiento de prioridades unión de autonomía y la redención de cuentas desarrollo de proyectos de participación de las familias desarrollo de proyectos de participación del alumno estas son las competencias que se hacen generalmente en las escuelas pues más que nada el personal administrativo pues tiene que estar bien organizado en todo lo que tienen que hacer tanto como los maestros más que nada los administradores los maestros pues ya los alumnos porque pues también este se involucran los alumnos también verdad por las competencias que se hacen ya veo ya ven que hacen eventos ya sea de lectura y comprensión o algún no sé matemáticas este algún otro proyecto que lleven a cabo eventos en el desfile todos todos esos los eventos pues más que nada lo que es el área de administración verdad tiene que organizar a todos desde los administradores hasta los maestros los alumnos que los alumnos lleven el aporte en el uniforme o algún traje para el desfile o algún otro evento no sé si ustedes hayan participado en en eventos o que hayan realizado algún convivio en la escuela también este todo eso tiene que tiene que haber un líder para poder llevar a cabo bien sus adjetivos o planes que ustedes ustedes estén realizando no sé si tienen alguna duda o quieran comentar algo no todavía no está ok dentro de los que son las competencias generales pues aquí yo les aplique bueno les puse una imagen sobre los valores deben de existir los valores más que nada verdad porque entra lo que son las actitudes motivaciones destrezas habilidades conocimientos todo eso aplica dentro de esas competencias porque porque sin bueno puedes tener valores puedes puedes tener valores pero igual no actitudes puedes tener habilidades pero no valores o destrezas y así sucesivamente entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso verdad ya los conocemos muchas veces decimos bueno es que si yo sí cumplo con los valores yo tengo valores tengo actitudes pero muchas veces este depende con el personal que estemos trabajando si la persona no te cae bien este no vas a hacer bien las cosas o porque este tu jefe te te llamó la atención una vez ya así como que mi jefe me llamó la atención y no voy a hacer las cosas bien no al contrario hay que demostrarles que nos nosotros podemos hacer las cosas bien y somos eficientes para esa función que nos está dando y mucho más que no diga no es que esta persona este no cumple con actitudes no tiene o sea no no sé a lo mejor la motivación por no las tienen que dar ellos verdad pero pues igual si ellos no la proporcionan nosotros mismos motivarnos en lo que vamos a hacer para que para este demostrar que si podemos hacer que nos podemos llevar a cabo con nuestros objetivos y cumplimientos de los que nos están proporcionando ahora continuamos con lo que son competencias específicas dice esta asignatura permitirá al estudiante obtener una serie de competencias específicas resultantes del proceso del estudio de la asignatura son las siguientes esa capacidad para identificar los requisitos de uno de un equipo eficaz y conocer las herramientas que optimiza la productividad dice establecer los planes necesarios para para potenciar las motivaciones y organizaciones de los profesionales del centro educativo capacidad para optimizar el tiempo y del trabajo y la productividad mediante la organización y dirección de reuniones de trabajo productivas y motivadoras capacidad para planificar y desarrollar y evaluar proyectos de planificación también tener capacidad para organizar los elementos que forman la estructura dentro del la estructura dentro del perdón dice que forman la estructura dentro del de alineados de alineados los diferentes planteles y proyectos los recursos y los la responsa los responsables indicados para obtener los resultados indicados tener capacidad para elaborar y desarrollar y evaluar un proyecto de dirección eficaz que permita coordinar los proyectos del centro competencias transferen transversales dice la asignatura organizas la asignatura organización y form funcionamiento de los centros educativos contribuye al logro de las siguientes competencias transversales del máster en dirección y gestión de centros educativos se dice que la capacidad del del trabajo en grupo desarrollo crítico en opciones mejor en el conocimiento de las aptitudes personales era los que les mencionaba verdad cuando uno este quiere lograr este los objetivos tenemos que tener capacidades dentro dentro del trabajo con los mismos compañeros con los mismos compañeros de grupo desarrollar este desarrollar todo lo que son los conocimientos y nuestras habilidades para este pues demostrar que sí sí podemos cumplir con nuestros objetivos no sé si quieran comentar algo sobre las competencias ustedes han formado en algún algún grupo o con ustedes mismos en el salón alguna competencia qué motivaciones les da dentro de participar en una competencia cuáles son las virtudes de ustedes o qué herramientas utilizan para unas competencias dentro en su escuela no sé si han han este tenido esas competencias educativas y en proyectos así por ejemplo bueno físicamente que digan bueno vamos a motivar al alumno que participe compitiendo no sé leyendo un libro que les den el mismo libro pero que este que les propongan así verdad que digan bueno yo les proporciono un libro quiero que lo lean y vamos a ver quién este quien desarrolla más este la lectura o quién este hace un un resumen que no sé en cierto tiempo o un mapa conceptual en cierto tiempo y el alumno que desarrolle más rápido las habilidades tanto como de lectura tanto como del resumen o mapa conceptual pues se les se les da un premio no sé a lo mejor este pues bueno pueden ser diferentes este ya sea puntuaciones o alguna medalla algún no sé algún otro este alguna playera que este que diga de la universidad no sé o en la primaria que llevaron este algunas competencias de las matemáticas en la secundaria que yo estaba que yo recuerde si había eso si nos daban premios a pero era cuando teníamos un cierto examen no me acuerdo cómo se llamaba el examen pero si a los primeros tres lugares en toda la escuela les daban premios ok y por ejemplo yo también lo puedo manejar a distancia puedo manejar competencias así como ustedes de verdad me pongo de acuerdo con el coordinador y les digo sabe que mira esta alumna este es eficiente para esto tiene esta actitud participa entrega los trabajos puntuales este no sé diversidad de nuestros proyectos que estamos manejando verdad entonces les puedo mandar un diploma como como este como motivación puedo decir bueno esta alumna está este le entrego este diploma porque pues me entregó trabajos puntualmente participó en clases hizo este no sé sugerencias no sé variedad de de cosas que hizo en clase verdad entonces este para motivarlos y que digan ah bueno para la próxima voy a participar más voy a este voy a sugerir más cosas bien relacionado a los temas este pues igual eso puede ser también una motivación como ahorita yo les estaba diciendo el que participe o el que me diga primero qué significa este lo que es del de los pasos administrador de administración perdón este lo que vimos al inicio la primera alumna que contestó pues ya le ya tiene sus su su cinco puntos o un punto es algo también para motivarlos porque porque no todos me han cumplido con los trabajos puntualmente entonces ya si sale bajo en el examen pues ya digo ah ella me respondió tiene cinco puntos extras este sacó 38 puntos porque que son cincuenta y cuántos puntos del examen bueno 50 ponle que sacó 36 36 puntos del examen más cinco puntos de participación más este las tareas y todo eso bueno ya si tenía un 6 alcanza un 8 o algún 9 esto puede ser también una motivación no sé alguien que quiera comentar algo o quiera participar o alguna duda debería hacer eso en la escuela en la que estamos en la universidad porque seguro nuestro grupo ganaría alondra verdad si alondra ok en eso si estoy de acuerdo con alondra maestra siempre para todos los eventos o actividades son somos las que siempre estamos presentes y una vez que fue el creo que si mal no recuerdo día de muertos o Halloween este pues el grupo no participó no fuimos y ala nos dijeron que nos regañaron y todo pero es que como somos en Tampico en el campus de Tampico las que más están ahí presentes en todo y uno que no fuimos o sea nos lo echaron casi que de cabeza de que no que nos habíamos pasado que porque no habíamos ido pero es que a todos los eventos a todos a todos a todos siempre somos nosotras y para todo ahí estamos apoyando si esa es una motivación muy bien o sea tanto como para el alumno tanto como para el personal administrativo verdad porque por ejemplo aquí en en Reynosa pues si se les se les otorgan puntos este he visto que les han proporcionado playeras este pues para el alumno es motivador verdad porque por ejemplo si si el alumno salió bajo en en este bueno en mis alumnos de aquí de Reynosa hemos ido a eventos así por ejemplo en el desfile nos dicen sabes que motiva a tu alumno si él va a participar pues le vamos a dar puntos porque si sale bajo en el examen este tiene 20 puntos o 30 puntos hasta más son 30 puntos los que les hemos dado a los alumnos para este para que participen y se motiven en eso por si salió bajo en su calificación este en pues más que nada en la calificación verdad de playeras pues no no otorguen ninguna a mis alumnos pero sí punto sí pero en otros maestros vi que si les dieron playeras a lo mejor el maestro este les les otorgó las playeras por él mismo por ella misma verdad pero sí o sea hemos hemos dado este hemos motivado a los alumnos para que participen y pues no digan no pues es que no me motivan no si si se les da motivación a los alumnos este no sé con ustedes verdad pero sí es bien bonito que este que el alumno participe no hombre acá las playeras no las cobran y no nos las entregan o sea peor acá a fin de que de ese tipo de cosas no no casi no se da la verdad casi no no se dan en el plantel de esto sí es que a lo mejor es que también depende verdad acá los maestros este pues el maestro es el que el que motiva al alumno también te dicen los personales administradores motívalos por ejemplo este ahorita si les dije ayer verdad de que me habían dicho del evento este que trae la universidad este si ustedes participan les van a les van a este por aquí lo anoté al alumno le va este por ejemplo dice al alumno se le firmarán lo que son las prácticas y también se les apoyará en el curso de titulación más las 400 horas que son de la del servicio social o de las prácticas con eso los estarán apoyando cualquiera de esos verdad pero este pues si para eso pues también es es motivación para el alumno por si les faltan las prácticas pues les van a dar las 400 horas les van a apoyar con lo del curso de titulación prácticas promedio también por el promedio algo así pero esto pues ya este se verá profa respecto a eso ya le dijeron de que se trata es un proyecto que van a que traen todavía no me dicen pero el alumno que va a este participar el licenciado se va a encargar de enviarles un un link para poderles explicar de qué es lo que se es lo que van a van a hacer solo dura una semana ok el proyecto nada más dura una semana a ver continuamos competencias generales competencias específicas resultados del aprendizaje dice analizar la normatividad vigente del ámbito educativo y aplicarla a la gestión del centro educativo analizar los documentos de la planificación del centro y diseñarlos en función de las necesidades detectadas a seguir los protocolos de la seguridad para protección de las personas los datos la propiedad y las instituciones diseñar el propuesto de un centro educativo desarrollar y elaborar planes estratégicos del marketing en el desarrollo en el centro educativo coordinar y supervisar la implementación de las políticas de prevención de riesgos laborales en la organización del centro de educación manejar las particularidades de la gestión de RH en centros educativos aplicar adecuadamente los funcionarios los fundamentos de la contabilidad y la dirección financiera a la gestión del centro educativo conocer comprender y aplicar la legislación vigente en la materia de relaciones laborales con el sector educativo para gestionar los recursos materiales los espacios y las actividades complementarias no sé si tienen alguna duda algún comentario que quieran hacer porque me queda un minuto menos de un minuto este ahorita que regresemos salimos salimos y regresamos en cuanto regresamos vamos a iniciar el examen para terminarlo a las cuatro quince cuatro veinte el examen no está difícil este este y nos conectamos este y cualquier duda pues igual este vamos a estar en en el zoom para este resolver las dudas relacionadas al examen están de acuerdo si ok nos quedamos hasta aquí y voy a pasar lista por última vez para los alumnos que este entraron un poquito tarde a ver si no se corta la la clase eh Amara Alondra presente está Erika Liliana y 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